Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, esto es De Cero a Cien. Bienvenidos a De Cero a Cien. Estamos empezando de cero para llevarte a cien en toda la información de la industria con las notas que Guti nos trae esta semana. Después tienes que conocer la Hyundai Tucson, una muy buena opción a considerar si se trata de una SUV. Si lo que buscas es más bien un automóvil amplio, te presentamos el Hyundai Elantra, cómodo y con gran poder tanto en ciudad como en carretera. ¿Qué tanto sabes de Porsche? A veces sentimos que lo sabemos todo, pero realmente tenemos más que aprender de esta marca y por eso está el sabías que de hoy. Ya sabes lo que viene y queremos que lo vivas con nosotros. Ya comienza De Cero a Cien. En las notas les quiero platicar un poquito de McLaren. ¿Y por qué de McLaren? Porque lanzaron su nuevo Elba. El Elba es un coche roadster, significa que no tiene techo y además tiene mucha historia por su nombre. Elba era una marca de chasis desde los años 60 y este coche con su diseño y su nombre le hace honor a los McLaren de carreras de los 60. Está muy bonito el coche como lo pueden ver y además es un coche muy rápido. Siendo parte de las Ultimate Series de McLaren, esta serie es donde se encuentran los coches más extremos de McLaren. Dentro de los coches que encontramos en los Ultimate Series de McLaren, se encuentran el Speedtail que es un coche muy elegante, pero hecho para ir muy rápido y el Senna que es hecho para ir muy rápido pero en una pista. Ahora, el Elba trae el mismo motor que el Senna pero con 815 caballos, es muchísimo. Es un motor de 4 litros biturbo V8 que puede acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y de 0 a 200 en menos de 7 segundos. Es muchísimo, va a ser un coche muy rápido pero ahí vienen las complicaciones. Muchos pensaríamos, ¿cómo le vamos a hacer para ir a 200 o a 300 kilómetros por hora en un coche que no tiene parabrisas? Bueno, pues McLaren adoptó una nueva tecnología donde redirigen el aire y esto ayuda a que genere como una burbuja en la parte de la cabina y entonces el aire no nos pegue directo en la cara. Entonces es una tecnología muy nueva, vamos a ver cómo funciona pero dice McLaren que va a ser capaz de mover hasta los bichos que te puedan pegar en la cara. Porque si imaginan ir a 200 y que te pegue un mosquito, la verdad es que está muy cómodo. Y en otras noticias terminó por fin el Campeonato Nacional de Enduro 2019. Esta es una modalidad que se corre en todo el país en ciudades como San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Valle de Bravo y se coronó campeón el piloto Didier Goirán en la categoría de expertos por cuarta vez consecutiva. Muchas felicidades a este gran piloto y bueno, seguimos con más en De 0 a 100. Amigos, hoy les quiero enseñar el Hyundai Elantra. Esta versión que traemos no es la más equipada pero tiene muy buen equipo que ahorita se los voy a ir enseñando poco a poco, pero bueno, quédense conmigo. Quiero empezar por la parte delantera primero. Viene ya con unos toques cromados que se ven muy bonitos, hacen que el coche se vea más elegante, más grande y más lujoso de lo que es. Ahora, también resaltar el diseño más agresivo que Hyundai ha puesto ya en sus modelos. Por ejemplo, vemos ángulos mucho más cerrados aquí en los faros, tiene entradas más agresivas y eso le da una imagen de ser un coche más lujoso, más deportivo, más agresivo y a mí en lo personal me gusta. Ahora, dentro de estos ángulos acompañan unas luces de día de LED que me gustan mucho y en esta versión traemos faros de halógeno, aunque en la versión más equipada tenemos también LED y en los faros de niebla también traemos faros de halógeno. Ahora, quiero enseñarles un poquito el motor. A veces llega a ser una tarea interesante poner esto, pero bueno, en este no está tan complicado. Este coche trae un motor de cuatro cilindros, dos litros, que la verdad puede parecer no mucho, pero ahorita que lo manejemos lo van a ver. Yo creo que es un motor muy eficiente y que no gasta mucha gasolina. Entonces, eso es algo que a mí me importa y supongo que a ustedes también porque todos queremos ahorrar dinero y si es en gasolina, mejor. Vamos a pasar un poquito aquí de lado. Tenemos en esta versión rines de 16 pulgadas de aluminio que en las siguientes versiones crecen un poquito, pero estos están suficientemente buenos y además, como vemos, la cama de la llanta es bastante alta, entonces nos va a aguantar baches, nos va a aguantar coladeras sin que se ponche o se rompa la llanta. Ahora, también vemos por aquí direccionales en los espejos que en esta versión ya los tiene. Se me hace muy importante que lo tengan por nuestra seguridad y para alertar a los conductores que estén a nuestro alrededor de que vamos a dar vuelta o vamos a girar. También vemos frenos de disco ya en las cuatro llantas. Esto es muy bueno. Vienen con ABS y distribución electrónica de frenado que se me hace una cosa que ya los coches deberían traer todos, pero no lo tienen. Este ya los tiene, pero quiero ir a lo importante de este coche que es el tamaño. Por fuera puede no parecer muy grande, pero ya que abrimos la puerta y vemos el interior y la cajuela, ahorita se lo voy a enseñar. El interior es enorme. Tenemos muchísimo espacio para las rodillas, para la cabeza. Podemos ir tres personas grandes atrás y la verdad es que vamos muy cómodos. Entonces es un detalle que a mí me gusta. Y además, pues este coche lo puedo usar, por ejemplo, si somos Uber, Taxi, Cabify, para llevar gente. Me gusta mucho porque además tenemos amenidades atrás, tenemos portavasos, tenemos redes atrás de los asientos que nos van a ayudar a que la gente pueda ir cómoda y poniendo sus cosas. Entonces es un gran coche para los viajes. Ahora, algo de lo que más les quería contar es la cajuela. Tiene una cajuela gigantesca y se abre directo desde la llave. No tiene botón para abrir por aquí, pero bueno. Picamos la llave. Se abre la cajuela y tenemos una cajuela gigantesca. O sea, por aquí podemos meter una mesa de billar, podemos meter las maletas de un día, de dos días, tres días, una familia completa y además tenemos llanta refacción. Entonces no nos podemos quejar del espacio en este coche, pero bueno, a mí a lo que nos gusta, ¿no? Vamos a manejarlo, vamos a probar cómo nos va y a ver qué tal nos va con el antra. Vamos a ver. Pues ya estamos en el interior del Elantra y es un coche que quiero platicarles porque me gusta, me interesa bastante porque es un coche muy práctico. Entonces vamos a empezar primero con el motor que trae un cuatro cilindros de dos litros sin turbo, pero con 147 caballos y 132 libras-pie de torque. Ahora, este motor está conectado a una caja IBT que para mi gusto está muy buena y muy interesante. ¿Por qué? Porque puedes seleccionar las velocidades, por ejemplo, si vamos ahorita en carretera, podemos bajar una velocidad y rebasar, podemos ir nosotros haciendo esos cálculos que una caja automática hace, pero nosotros ir decidiendo. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que si tú quieres bajar una y acelerar más rápido o así, no tienes que esperar a que la computadora lo decida. Entonces, les voy a enseñar, por ejemplo, ahorita voy en tercera, ¿no? Entonces, si yo quisiera rebasar o bajar a segunda y acelerar desde segunda en un buen rango de revoluciones y cambiar a tercera. Entonces, la caja me gustó mucho. Es una caja que te deja bastante a tu gusto. Por ejemplo, hay cajas que te restringen mucho, pero esta te deja cambiar casi cuando quieres. La única cosa que me pasó, no puedes meter primera si vas un poco rápido, pero cuida la caja del coche, entonces está bien. Fuera de eso, te deja seleccionar la marcha que tú quieras y eso me gusta mucho. Ahora, hablando del interior, el interior, la versión que traemos tiene asientos de tela, pero hay asientos de piel en la versión más equipada que también están bastante bien. Estos se ven de muy buen material, muy buena calidad, entonces supongo que van a aguantar muchísimo. Y algo que me gusta de la practicidad de este coche es el equipamiento. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas, tocha color en el centro, que tiene obviamente Apple, CarPlay y Android Auto, que es ya lo que se está pidiendo en todos los coches, o sea, si podemos decirle buenos, o sea, si es un coche bueno, tiene esto. Entonces, este coche lo tiene, la conectividad es muy buena y podemos conectarnos dependiendo del teléfono que sea, sin que nos importe. Entonces, esa es una gran ventaja. También tiene obviamente cámara de reversa, que lo vemos igual en esa pantalla. Y esta cámara te va enseñando cómo va a torcerse el coche, ¿no? Entonces, si tenemos un lugar apretado, pues con eso podemos ver cómo se va a acomodar el coche para ver si entramos o no en ese lugar. Entonces, son ventajas, son cosas que a este coche me gustan mucho. Obviamente, la calidad de los materiales interiores. Tiene aquí algo que parece fibra de carbono, que se ve muy bonito. Entonces, todo esto me gusta mucho. Obviamente, pues, aire acondicionado solo tenemos de una sola zona. No es automático, es manual. Pero la cabina es pequeña, entonces no necesitaríamos dos. Con uno yo creo que es suficiente. Y fuera de eso, pues, el manejo. El manejo está muy bien, como ya lo comentamos. La caja es buena, la reacción del acelerador es buena. Digo, no pesa mucho este coche. Entonces, con la potencia que tiene es suficiente para ir en calle, para ir en carretera. Y yo creo que es un motor que además economiza mucho su rendimiento. Algo que me gusta mucho también de este coche es que tiene diferentes modos de manejo. Entonces, aquí al lado de la palanca de velocidades, tenemos un motor que dice drive mode. Ahora, si le picamos, tenemos cuatro modos de manejo. Tenemos sport, que es el más deportivo, el más divertido, pero al mismo tiempo es el que más gasolina gasta. Luego le volvemos a dar, tenemos smart, que es una mezcla entre todos los manejos. Entonces, te deja un manejo dinámico, pero al mismo tiempo no tanto para no gastar tanta gasolina. Yo creo que está bastante bien, porque es lo mejor de todos. Ahora, le vamos a volver a dar, tenemos el modo normal, que es donde es ni muy agresivo, ni muy tranquilo el motor. Vamos a decirlo así. Y la última es eco. Esta es la versión donde el motor va más suave y además nos ayuda a no gastar tanta gasolina, porque regula el motor, hace que los cambios sean muy bajos. Y esto es bueno, sobre todo en ciudad, porque nadie le va a estar pisando mucho en ciudad. Entonces, ir en la ciudad en modo ecológico es lo mejor. Y, por último, lo que les quiero platicar de este coche es de los temas de seguridad. Este coche cuenta con seis bolsas de aire, tenemos dos delanteras, tenemos modo de cortina adelante y atrás y laterales en los asientos de adelante. Entonces, es un coche bastante seguro, para su tamaño está muy bien y además, obviamente, cuenta con todos los sistemas de seguridad como frenos antibloqueo, tiene reparto electrónico de frenado, obviamente, control de tracción, control de estabilidad, hold heel control, que si estamos en una subida y soltamos el pie del freno, no se va para atrás. Entonces, es un coche muy bien equipado, es un coche con bastante buen equipo de seguridad, de equipamiento, de tecnología. Entonces, me gusta, vamos a seguir dándole la vuelta y los dejo con más en De Cero a Cero. que, bueno, ahora estamos probando el Infiniti Q50 Hybrid. Este es un auto híbrido que la verdad funciona muy bien, este no es un auto híbrido enchufable, es decir, las baterías se cargan solas, muy similar a lo que funciona un sistema de los autos Fórmula 1 por el sistema KERS. En el momento que tú sueltas el acelerador o empiezas a frenar, los mismos cálipers de los discos de freno tienen sistemas que van recargando la batería de este automóvil. Este auto tiene una potencia de 360 caballos combinada, ya que tiene un motor de 3.5 litros turbo que te da 300 caballos de potencia, más aparte el motor eléctrico que ya la combinación te da 360 caballos de potencia. La verdad, se sienten como si fueran más. Este caballaje, en el momento que aceleras la respuesta es inmediata. Tiene cuatro modos de conducción, el personal que tú puedes ajustar tiene el modo Sport, tiene el modo Standard, que digamos que es un modo más confort, más citadino y tiene el modo Eco. Este modo Eco hace que constantemente esté utilizando el motor eléctrico lo más posible. La verdad es que este sedan, este Q50 híbrido, es un gran auto de Infiniti, que puede ser una gran opción a las contrapartes alemanas. Es un auto premium y compite muy fuerte con todos los autos premium alemanes. Bueno, y desde este Infiniti Q50 Hybrid, continuamos con más aquí en De Cero a Cien. Amigos, estamos hoy en Hyundai Cuauhtitlán y estamos con Mau Nolasco, que es especialista de producto. Mau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Guti. Qué bueno, gracias por recibirnos aquí en tu agencia. No, al contrario, bienvenidos. Queríamos que nos platicaras un poquito de las promociones, los descuentos que tienes para todos los que nos están viendo el día de hoy. Es la primera vez que en el mes de noviembre vamos a tener promociones en vehículos de lanzamiento recientes, modelos recientes. Aparte de toda la gama que seguimos manejando como modelos 2019, vamos a tener descuentos de hasta $10,000 pesos en vehículos de Granny 10, que es uno de nuestros vehículos más vendidos, que es un éxito. Tenemos descuentos de hasta $20,000 pesos en camionetas, modelos 2019, modelos 2020. Y aparte, para todas las personas que se acerquen a nuestra financiera, tenemos una comisión por apertura del 0%, y tasas preferenciales que van desde el 9% para toda nuestra gama. Oye, pues están buenísimos. Pues ya saben, tienen que venir, preguntar, pero además, ¿podrían venir y hacer una prueba de manejo? Claro, por supuesto. Una de las ideas de nuestra marca, siempre, 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 aparte de que les guste el carro, de que tengamos un plan que se pueda adaptar perfectamente a la medida, es que manejen toda nuestra gama. Siempre tenemos todos los vehículos disponibles para que puedan acercarse, puedan manejarlos. Tenemos la gran ventaja de que estamos sobre una autopista, en un lugar bastante céntrico, y pueden hacer cualquier tipo de prueba de manejo que les adapte a su carro o a su camioneta que deseen. Oye, pues está buenísimo. Pues vengan, dense una vuelta aquí, en Hyundai Cotitlán. Pregunten por más o menos si tienen alguna duda de cualquiera de los productos que tienen, ¿no? Por favor, ya manejamos autos híbridos, camionetas, lo que sea. Bueno, pues ya saben, entonces nos seguimos con más en De Cero a Cielo. Esta es la Hyundai Tucson 2019, una camioneta muy completa que vamos a descubrir justamente en esta nueva versión que nos presentan, porque ya viene un poco más robusta, con más actitud, siento yo, para diferente tipo de terrenos. En la parte frontal vamos a ver justamente esto de lo que les estoy hablando, con un acabado en cascada, y también lo mezclan con este acabado que se conoce como panal, y le da una apariencia mucho más robusta, como ya les mencionaba. Algo que también cambió en esta versión de la camioneta son los faros. Ya tienen una ceja mucho más marcada, y vienen con la parte de luces LED diurnas, que se mezcla la parte de arriba con la parte de abajo, y hacen como un tono de C, y todo esto es en LED. La única parte que trae faros de halógeno son los faros de neblina, son los únicos que vienen en ese terminado, y son diferentes. Ahora vamos a checar las llantas. Las llantas vienen montadas sobre un rin de aluminio en bitono, y es un rin 19. Dependiendo de la versión que elijas de la camioneta, esta es la Limited, es la más equipada, pero también vienen en rin 17 y 16. Esta específicamente trae el rin 19. Algo que me gusta mucho es que tiene muchos dotes de tecnología. Por ejemplo, los retrovisores, aparte de tener tecnología de que se ajustan, son retráctiles automáticamente, también te van a marcar las luces de las direccionales para que puedas avisar a otros coches. Es algo que ya estamos viendo muy comúnmente en todos los coches, pero no deja de ser algo importante que buscamos. Me gusta que en la parte de afuera, en los laterales, en todas las puertas, trae este cromado, que lo hace diferente, lo hace distintivo y le da un plus. Vamos a checar la parte de adentro. La parte de adentro tiene muchos espacios en donde puedes guardar. En la segunda fila de asientos también ya lo podemos notar desde afuera. Vamos a verla después más a detalle, pero así nada más por fuera vemos que tiene muy buenos espacios en la parte de los pies, en la parte de la cabeza. Y también me gusta que viene en esta versión toda forrada en piel negro. Me gusta muchísimo esa parte. Y justamente hablando de espacios, vamos a checar la cajuela porque tiene una cajuela muy amplia. Y no solo eso, es una cajuela que tiene un sensor y que automáticamente pones la llave, la siente y se abre. Listo, es muy fácil. Este tipo de tecnología la vemos en otras camionetas, también por ejemplo en la X-Trail lo podemos ver. Y esta tecnología es muy buena porque en caso de que traigas las manos muy ocupadas, no vas a tener ningún problema de poder meter tus cosas porque se va a abrir automáticamente si vienes sola, como sea. Ahora, esta cajuela es muy amplia. Le caben aproximadamente 480 litros. Creo que tiene muchas opciones para guardar y muchas cosas. Ahora también, si la quieres cerrar, puedes hacerlo con la llave o con este pequeño botón que tiene y automáticamente se va a cerrar. Podemos notar todos los sensores de estacionamiento, la cámara de reversa y muchos otros aditamentos que tiene esta camioneta en tecnología en su versión 2019. Ahora, vamos a probarla. Ya estamos arriba de la Hyundai Tucson Limited, es la versión más equipada. Y digo, no por nada, toda la parte de adentro está impresionante. Me gustan todos los diseños, todos los detalles que tiene por dentro. Vamos a empezar porque todo está forrado en piel, los asientos y el volante. Y la verdad es que la textura de un volante en piel es totalmente diferente. Tiene mejor agarre, lo puedes manejar muchísimo mejor. Y vamos también a ver todo lo que tiene dentro del volante mismo. Tienes todos los controles de volumen, control de audio, control de Bluetooth, para cambiar de música. Si necesitas controlar algo de la pantalla, que ahorita vamos a ver, lo puedes hacer también desde el volante. Si quieres ajustar la velocidad cuando vas en carretera, también lo tienes desde el volante. Y creo que es algo que todas las camionetas de este sector, ya en un nivel limited, en un nivel premium de cada camioneta en cada marca, creo que lo deben de tener y es un must que debe de estar. Ahora, aquí enfrente del volante vamos a ver el tablero que tenemos. Y la verdad es que está muy bonita la forma en que lo desplegaron. Me gusta cómo te muestran las revoluciones. Está grande, es amplio. Y justamente si tienes algún problema de visibilidad para el tablero, puedes mover el volante hacia arriba, hacia abajo y ajustarlo a tu medida, porque recordemos que cada quien tiene la medida que más le gusta y es muy respetable, ¿no? Cómo puedes ver mejor todo el panorama desde el coche y esta camioneta te da esa opción. También, bueno, tienes todos los controles de luces. Del lado izquierdo vas a tener uno general, también para abrir la cajuela, para tener el control de tracción y también vas a tener todo el ajuste de las luces delanteras y de las luces en general de la camioneta, todas las internas, ¿no? Ahora, en la parte de izquierda vas a tener el control. Normalmente viene así en todos los coches, pero el piloto ya tiene todos los controles fácil, de fácil acceso. Entonces, vas a poder subir, bajar las ventanas. Esta me gusta que tiene las ventanas automáticas, tanto la del piloto como la del copiloto. La verdad es que es mucho más práctica y hablando de las ventanas, tiene este sistema de sensores que va a impedir que si por alguna razón alguien sube la ventana y no se dio cuenta que había una persona ahí con el brazo con la cabeza asomado, bueno, pues va a impedir este sensor que se lo lleve de calle, que lo atropellen con el elevador de la ventana. Entonces, creo que estos sensores ayudan mucho a la seguridad también. Y vamos a seguir porque quiero contarles de la consola central. La consola central nos va a presentar una pantalla de 8 pulgadas, que la verdad es un tamaño, se me hace perfecto, con este tipo de presentación que ya se está usando tipo tablet, pero también tiene controles manuales. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, cuando ya todo es muy digital, no puedes manejarlo a la primera, te tardas en encontrar los botones. Entonces, los manuales te ayudan a que se te facilite muchísimo este tipo de editamentos de los coches, ¿no? Tienes para controlar el radio, Bluetooth, si lo tienes conectado por Bluetooth, el teléfono, o también si quieres poner algún tipo de música, todo lo vas a poder manejar desde aquí con botones a los costados y también, claro, el volumen, si quieres cambiar de estación de radio, todo eso lo vas a tener por la parte de afuera. Obviamente, también en la parte interior de la pantalla lo puedes manejar. Eso está muy bien y te maneja un diseño de un reloj muy elegante, muy bonito. Vas a tener más abajo el aire acondicionado, en mi zona, ese me gusta muchísimo porque cada quien puede ajustar su temperatura a lo que quiera y el diseño de la consola central es muy bonita con las salidas de aire acondicionado en un diseño muy bonito, muy elegante, muy rasgado. Me gusta, me gusta todo lo que usaron en materiales. Sí, es plástico, pero es un plástico que se mezcla con la piel en esta parte y la verdad es que luce diferente, no se ve, no se ve tan ordinario. Abajo vas a tener conexiones para poner un puerto USB, para poner un auxiliar y vas a tener dos tomas de corriente de 12 voltios, muy buenas, que te van a sacar de cualquier apuro. Más abajo vas a encontrar la parte bueno de las velocidades, control, reversa, drive y también si quieres en esta versión puedes controlar las velocidades tú cuando vas en carretera. Ahorita lo voy a poner y aquí yo lo voy controlando de alguna forma manualmente. Recordemos que es una caja de seis velocidades, entonces creo que tienes bastante para poder usarla. Y más acá abajo vas a encontrar la ayuda o la asistencia en pendientes que es muy importante cuando sales a terrenos desconocidos y que quieres aventurarte más. Está muy cool que tenga eso. Me gustan los espacios, son muy, muy cómodos. Me gusta que tiene descansabrazos para meter también en la parte de adentro tienes para meter cosas que necesites, algún tipo de storage. Está muy padre que tengas donde poner tus cosas. Los portavasos también ayudan y siguiendo con el espacio me gusta que tiene una cajuela muy amplia como ya la vimos y no por eso castiga el espacio interior. Piernas, cabeza van súper bien y en la parte de arriba te vas a encontrar con un techo panorámico y eso me gusta mucho porque te permite que la luz entre como podemos ver ahorita nos entra la luz, podemos disfrutar mucho mejor el paisaje. Está excelente el techo panorámico y también tienes un área donde puedes poner tus lentes, puedes bajar, ver, aquí tiene un espejo, tienes donde poner tarjetas, esta la verdad es que está muy bien, muy completa esa parte también y tienes un retrovisor que es inteligente, te marca los grados centígrados y puedes controlar la luz de si alguien te echa las luces altas por atrás, no hay ningún problema. Y en seguridad vamos a encontrar que esta camioneta tiene, sí, seis bolsas de aire, tiene control de tracción, frenos ABS, control de estabilidad y creo que todo esto es un gran paquete para que te sientas seguro en una camioneta, aparte de que se siente muy bien manejarla, se siente muy bien, muy suave, la dirección así la hicieron y creo que en una camioneta ayuda mucho más para que te sientas seguro. Así que esta camioneta Hyundai Tucson tiene todo lo que necesitas, en la versión Limited sobre todo, la verdad es que está muy bien equipada. Vayan a probarla, como siempre les digo, a Hyundai Cuauhtitlán, ahí la tienen lista para que la puedan probar. Y vamos a continuar con más en De Cero a Cien. ¿Sabías que Porsche nació en el año 1948? Viniendo de principios humildes, la historia de Porsche data de 1948, cuando el creador Ferdinand Porsche creó la marca con tan solo 200 empleados. El primer modelo de Porsche fue presentado más tarde ese mismo año, llamado Porsche 356. Fue su primer coche de producción y se fabricaron 52 coches en 1949 en un pequeño garage. Pocos años más tarde, en 1952, Porsche lanzó su coche más popular hasta el momento, el 550 Spyder. Y de ahí, la marca alemana solo siguió creciendo hasta crear su coche número 10.000 ya cerca de su 25 aniversario. El 550 Spyder participó varias veces en la famosísima carrera Targa Florio. Ya después de haber producido más de 50.000 coches en 1962, Porsche reveló al mundo, sin ninguna duda, su modelo más famoso de toda la historia, el 911. Hasta el día de hoy, Porsche ha fabricado más de un millón de 911, convirtiéndolo así en uno de los coches deportivos más exitosos de toda la historia. Dentro del Line Up del 911, hemos visto coches famosísimos como el 959 o el mítico Carrera GT. También, Porsche ha creado algunos de los coches de carreras más famosos de todos los tiempos, así como el 917, ganador de las 24 horas de Le Mans o el 962. Música 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 ¡Gracias!